¿Qué pasa con los menores de edad en Medellín? En las últimas 72 horas, tres jóvenes han sido asesinados en esa ciudad. Según las cifras, 126 menores han muerto en lo que va corrido del año. Los ciudadanos realizaron marchas para defender la vida. Por las calles de distintos barrios de Medellín, marcharon los ciudadanos para rechazar los actos violentos en contra de los menores de edad. Tres jóvenes han sido asesinados en lo que va corrido de esta semana. Habatidos inclusive por la delincuencia y al servicio también de la delincuencia. Queremos la paz entre los barrios. Ese es justamente el mensaje que aparece afuera de la institución educativa Alcaldía de Medellín. Ahí estudiaba Juan Esteban Bedó, ya tenía solamente 15 años y él es la víctima más reciente de jóvenes asesinados por cuenta de la delincuencia. Desafortunadamente, pues pasó, pasó a parte y era utilizado por esos bandas criminales. Igualmente, la familia sale desplazada del territorio por esta situación. Esta misma semana, un joven de 16 años fue asesinado en Robledo Aures. Llegan cuatro sujetos, los cuales preguntan en particular por uno de ellos. En forma indiscriminada, saca un arma de fuego y comienza a disparar. Este año en Medellín, 192 personas han sido asesinadas, de las cuales 115 son menores de edad, la mayoría entre los 14 y los 17 años. Yo tengo tres hijos y yo pienso que ellos deben estar en música, entrenando, haciendo deporte. En la marcha, también rechazaron el homicidio de una niña, quien fue baleada en el centro de Medellín. ¡Gracias!